Recuerdo que grabé esta historia en el año 2012 y apareció repentinamente en mi monitor, estaba buscando información y ¡pac! apareció. Y me pareció muy interesante. Así que vamos a grabarla una vez más, ya que una amiga, nuestra amiga Lorenita Moreira, me la ha solicitado y creo conveniente de que la edición pasada pues faltaron muchas cosas. Y de seguro luego de un par de años o unos días, creeré que también le falta algo más a la lectura que vamos a hacer hoy día. Empezamos. Cuando llegué a casa esa noche, mientras mi esposa me servía la cena, le tomé su mano y le dije, tengo que decirte algo. Ella se sentó y comió callada. La observé y vi el dolor en sus ojos. De pronto no sabía cómo abrir mi boca, pero tenía que decirle lo que estaba pasando. Quiero el divorcio. Ella no parecía estar disgustada por mis palabras y me preguntó suavemente. ¿Por qué? Esa noche no hablamos y ella lloraba. Yo sabía que ella quería saber qué estaba pasando con nuestro matrimonio, pero no pude contarle. Sucedió que ella había perdido mi corazón a causa de otra mujer llamada Juana y yo ya no amaba a mi esposa. Ella solamente le tenía lástima. Con un gran sentido de culpabilidad, escribí un acuerdo de divorcio. En este acuerdo ella se quedaba con la casa, el auto y el 30% de nuestro negocio. Ella miró el acuerdo y lo rompió en pedazos. Ella pasó 10 años de su vida conmigo y ahora éramos como extraños. Yo le tenía lástima por todo su tiempo perdido, por su energía, pero ya no podía cambiar. Yo amaba a Juana. De pronto comenzó a gritar y a llorar como para desahogarse. La idea del divorcio ahora era aún más clara para mí. El próximo día llegué a la casa y la encontré escribiendo en la mesa. No cené y me fui a dormir. Estaba muy cansado de haber pasado todo el día con Juana. Cuando desperté, mi esposa aún estaba escribiendo en la mesa. No me importó, me di la vuelta y seguí durmiendo. Por la mañana, mi esposa me presentó sus condiciones para el divorcio. No quería nada de mí, pero necesitaba un mes de aviso antes del divorcio. Me pedía en el divorcio que por un mes tendríamos que vivir como si nada hubiera pasado y llevarnos normalmente. Su razón era simple. Nuestro hijo tenía todo ese mes examen y no quería molestarlo con nuestro matrimonio quebrándose. Yo estuve de acuerdo, pero ella tenía otra petición. Que me acordara cuando yo la cargué en brazos hacia nuestro cuarto el día que nos casamos. Me pidió que por ese mes, todos los días, la cargara del cuarto hasta la puerta de la salida de la casa. Pensé que se estaba volviendo loca, pero para llevar la fiesta en paz, acepté. Le conté a Juana lo que mi esposa me estaba pidiendo. Ella riendo en voz alta dijo que era absurdo el pedido que estaba haciendo mi esposa y que no importa el truco que usara, tendría que aceptar el divorcio. Mi esposa y yo no teníamos contacto físico desde que expresé mis intenciones de divorcio. Así que cuando la cargué en brazos el primer día, hasta la puerta de frente, los dos nos sentimos muy mal. Nuestro hijo caminaba detrás aplaudiendo y diciendo, Papá, papá está cargando a mamá en sus brazos. Sus palabras me dolieron mucho. Caminé los diez metros con mi esposa en mis brazos. Ella cerró los ojos y me dijo, No le digas a nuestro hijo del divorcio, por favor. Asentí con la cabeza un poco disgustado y la bajé cuando llegué a la puerta. Ella se fue a esperar el colectivo para ir al trabajo. Yo manejé solo a mi trabajo. El segundo día los dos estábamos más relajados. Ella se apoyó en mi pecho y pude sentir la fragancia de su blusa. Me di cuenta que hacía tiempo que no la miraba detenidamente. Me di cuenta que ya no era tan joven. Tenía algunas arrugas, algunas canas. Era notable el desastre de nuestro matrimonio. Por un momento pensé y me pregunté, ¿qué fue lo que hice? Al cuarto día, la cargué en brazos y sentí que la intimidad estaba regresando entre ambos. Esta era la mujer que me dio diez años de su vida, de su juventud. El quinto y sexto día seguía creciendo nuestra intimidad. No le dije nada a Juan al respecto. Cada día era más fácil cargar a mi esposa y el mes iba pasando. Pensé que estaba acostumbrado a cargarla y que tal vez era por eso que se me hacía cada vez menos pesado el cargar el peso de su cuerpo. Una mañana estaba mirando qué ponerse. Se había probado muchos vestidos, pero no le servían. Quejándose dijo, mis vestidos me están quedando grandes. Y fue ahí que me di cuenta que estaba muy delgada. Y era esa en realidad la razón por la que yo ya no sentía su peso al cargarla. De pronto me di cuenta que se había enterrado mucho el dolor y la amargura. Sin darme cuenta, le toqué el cabello. Nuestro hijo entró al cuarto día y dijo, Papá, llegó el momento que cargue a esa mamá en los brazos. Para mi hijo, ver a su padre día tras día cargar a su mamá hasta la puerta, se le había convertido en una parte esencial de su vida. Mi esposa lo abrazó. Yo di vueltas la cara, mi cara dubitativa. Sentí un gran temor que cambiaría mi forma de pensar sobre el divorcio. Ya cargar a mi esposa en mis brazos hasta la puerta, se sentía igual que el primer día. El día de nuestra boda. Ella acariciaba mi cuello natural y suavemente. Yo la abrazaba fuertemente, al igual que nuestra noche de boda. La abracé y no me moví. Pero la sentí tan liviana y delgada que me dio tristeza. El último día igual la abracé y no quería moverme. Le dije, no me di cuenta que ya no teníamos intimidad. Mi hijo iba para la escuela y yo manejé a la oficina. Salí del auto sin cerrar la puerta, subí la escalera. Juana me abrió la puerta y le dije, discúlpame, lo siento. No quiero divorciarme de mi esposa. Juana me miró y me preguntó si tenía fiebre. Y yo le dije, mi esposa y yo nos amamos. Solo era que la rutina había dañado nuestra intimidad y estábamos aburridos. No habíamos valorado los detalles de nuestra vida. Pero desde que empecé a cargarla en los brazos nuevamente, todos los días del cuarto a la puerta, me doy cuenta que debo cargarla por el resto de nuestras vidas. Juana empezó a llorar. Me dio una cachetada y me cerró la puerta en la cara. Bajé las escaleras, subí a mi auto, llegué a la florería y compré flores para mi esposa. La joven en la florería me preguntó, ¿qué le escribo en la tarjeta, señor? Te cargaré en brazos todas las mañanas. Hasta que la muerte nos separe. Le dije. Llegué a mi casa con las flores en las manos y una sonrisa solo para ella. Corrí y subí las escaleras y entré a la habitación. Encontré a mi esposa muerta. Mi esposa estaba dando lucha con un terrible cáncer y yo estaba tan ocupado con Juana que no me di cuenta. Mi esposa sabía que estaba muriendo y por eso me pidió el mes de aviso antes del divorcio. Para que a mi hijo no le quedara un mal recuerdo de un divorcio. Para que no tuviera una reacción negativa de sus padres. Para que por lo menos a mi hijo le quedara grabado en sus ojos y sus recuerdos que su padre era un hombre maravilloso. Un esposo que amaba a su esposa. Estos pequeños detalles son los que importan en la vida, en una relación. No la casa, el auto, la plata en el banco. Esto trae apariencia de felicidad, pero en realidad no es así. Estás el primero en escucharlo o verlo. Así que suscríbete.